Un Depor que se jugaba a la liga que según ellos se les debe. Y un Zaragoza que quería romper el campeonato y de paso va a aprovecharse para engrandecer su historia. Solo Iturralde y Rafa podían oscrucer lo que se preveía un gran espectáculo. Un minuto de silencio por el fallecimiento del expresidente deportivista Jesús Corzo y por el asesinato de José Luis López. El encuentro comienza con un Depor volcado. En el primer minuto Flavio golpea una falta muy lejana, pero encuentra portería. Juanmi rechaza en primera instancia. El balón es para Víctor, pero el cartagenero vuelve a estar soberbio y envía el balón a córner. En una doble actuación sensacional del cancerbero zaragocista. A la base del palo, pero es enviado a córner por un Couba muy atento. Y para miedo en el minuto 11. Garitano entra por el centro. Ve hueco, intenta el disparo fortísimo, pero sin colocación. Que Couba no despeja bien. Y Juanle muy atento, bate por bajo al portero checo. Enmudeciendo el estadio de Riazor, que asistía perplejo a la victoria momentánea del Zaragoza. El conjunto maño lo había logrado. Había mantenido su portería a cero y aprovechó su ocasión. Pero ahora tocaba sufrir. Y de lo lindo. Y como no, era Juanmi el que lo evitaba. Por ejemplo en esta ocasión, enviando a córner una falta botada por Yalmiña. El Epor seguía teniendo a Fran. Y eso es importante. Y un centro perfecto suyo es cabeceado por Macay. Cambiándolo de trayectoria el balón y batiendo a Juanmi por el palo largo. Un jarro de agua fría para las aspiraciones mañas y el delirio en el banquillo de Riazor. Ahora, el encuentro estaba en empate. Pero el mafazo estaba en el conjunto de rojo. El partido se calienta e Iturralde debe pedir tranquilidad a los capitanes. Esto enfría el choque y el deportivo pierde intensidad. Pero a pesar de esto, el Turu Flores, que había entrado por Víctor, pone a prueba a Juanmi, que bien colocado atrapa al esférico. Acuña contesta en una falta y su disparo no encuentra los tres palos. Rojo mueve el banquillo, quita a Juanle para dar entrada a Bellisca y cambia a Marcos Vales de banda. Pero esta no sería la única reestructuración del equipo. Cinco minutos después, es Aragón el que cede su puesto a Jordi y el centro del campo del Zaragoza cambia radicalmente. Pero no hay tiempo para ver si funciona. Yalminia aprovecha una cesión del Turu para disparar y batir a Juanmi. El balón le bota un metro antes al cancerbero y sube el segundo al luminoso. Un chasco para el Zaragoza y el Deport veía cómo se acercaba a la liga. Pero la celebración del brasileño le cuesta la expulsión. Su segunda tarjeta amarilla por quitarse la camiseta deja al Deport con 10 a falta de 9 minutos. Un sensacional jugador, pero la cabeza un tanto despistada. El conjunto maño se vuelca y un centro de cuartero encuentra a Guado. Su remate de cabeza, soberbio, marcando los tres tiempos, encuentra la portería y las tablas en el marcador. Y el Deport se tambalea ante un Zaragoza que estaba sabiendo sufrir. Restaban cinco minutos y a ninguno le valía el empate. Después de una ocasión del Deportivo de la Coruña, es a Guado el que está a punto de hacer el tercero. Pero Couga atrapa en dos tiempos en el descuento. El partido no daba para más y las caras de los aficionados del Deport hablaban por sí solas. El Zaragoza salía vivo de Riazor y con ello la liga. Con un punto que quizás sepa a poco, pero que puede...